El Ganoderma es una especie de hongo el cual ha sido conocido en el mundo desde el año 221 a.C. e inclusive en épocas más tempranas. Es una hierba legendaria a la que se le atribuía inmortalidad. Por cierto, su valor medicinal ha sido durante mucho tiempo altamente valorado. Y ahora, después de miles de años, se ha comprobado científicamente que tiene altos valores terapéuticos. Percibida como una joya prodigiosa que se encontraba en la naturaleza, se consideraba un lujo utilizado únicamente por la realeza. Hoy en día se cultiva a escala industrial utilizando tecnología de punta para que todos puedan consumirla en sus diferentes formas. Pero para poder obtener toda la pureza de su valor, se necesita algo más que tecnología. Se considera que las condiciones ideales para poder cultivar el Ganoderma son el tener un clima adecuado, altas temperaturas y una alta humedad. Y resulta que Malasia es el paraíso perfecto para poder cumplir con estas condiciones. Esta es la plantación orgánica de Ganoderma lucidum más grande del mundo, Ganoexcel. El concepto de agricultura verde utiliza acerrín, cascarilla de arroz y cascarilla de soya como sustrato para el cultivo. Para su proceso, no se utiliza químicos, pesticidas ni hormonas. Los ingredientes son preparados de manera tal que se produzca una fermentación natural. Más adelante, los ingredientes se mezclan íntegramente antes de ser empacados en bolsas de polietileno. Las bolsas de polietileno son esterilizadas en un autoclave, el cual tiene la capacidad de procesar 5.000 bolsas a la vez. Mientras tanto, en la sala estéril, donde se procesa científicamente el cultivo del tejido vegetal, el mejor tipo de Ganoderma lucidum terapéutico es germinado. Más adelante, será transferido a bolsas de polietileno para que siga creciendo en los invernaderos especialmente diseñados. La bolsa de polietileno contiene todos los nutrientes que el Ganoderma necesita para crecer. Cada invernadero tiene la capacidad de almacenar 30.000 bolsas de polietileno. Estas enormes instalaciones contienen 100 invernaderos. El método colgante utilizado evita que exista contaminación y optimiza el crecimiento del Ganoderma. Después de tres meses, el Ganoderma ya habrá madurado y será cosechado. A continuación, se seguirá un proceso de limpieza rigurosa y luego será llevado a ebullición para extraer su esencia. El nivel de concentración será monitoreado de forma regular para controlar su calidad. Luego la esencia, que se encuentra en forma líquida, será sometida a un proceso de secado por aspersión para convertirla en polvo. Después de esto, se llevarán a cabo diferentes pruebas de laboratorio con el fin de obtener la aprobación de parte de control de calidad para su producción. Todos los empleados deben desinfectarse y deben portar la indumentaria adecuada previamente esterilizada antes de ingresar al área de producción, la cual tiene certificación BPM, Buenas Prácticas de Manufactura. El polvo que haya superado las pruebas de calidad será utilizado para rellenar las cápsulas, las cuales serán posteriormente pulidas. Luego de esto, el equipo de químicos y microbiólogos de Ganoxel revisarán con sumo cuidado cada lote para controlar su calidad. Únicamente las cápsulas que hayan pasado la prueba de calidad serán enviadas para ser embotelladas. Con años de investigación y de un continuo mejoramiento, Ganoxel es considerado como el productor número uno a nivel mundial de polvo de Ganoderma lucidum 100% soluble en agua. Ganoxel toma en consideración cada etapa del proceso con seriedad, desde el cultivo hasta el mercadeo del producto y se adhiere al sistema internacional HACCP. Ganoxel, llevando salud y bienestar a todas las familias. Ganoxel, llevando salud y bienestar a todas las familias.